Allí servirán a dioses de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen, hechos por manos de hombres. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Muy bienvenidos sean todos a este repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos otra vez aquí con nuestros amigos para poder estudiar la palabra de Dios. Y bueno, como para empezar, quiero que otra vez se presenten. Tal vez hay alguna persona que recién está sumándose a estos repasos de la lección. Quiero que por favor me digan su nombre y también que me cuenten cuál es esa cuestión, cosa que siempre quisieron alcanzar, que siempre quisieron obtenerlo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un sueño, un deseo que es de ir al espacio y poder observar el mundo desde arriba. No sé cuál será de ustedes. Quiero que empiece Rubí, por favor. Sí, hola. Mi nombre es Rubí López. Y bueno, para mí yo creo que sería volver a ir a Italia y recorrer nuevamente la parte de la historia del arte. Muy bien. Hola, yo soy Gabriela Domínguez. Y hay algo que me gustaría alcanzar, es tener mi propio laboratorio de investigación muy bien equipado para poder hacer investigaciones importantes. Muy bien. Mi nombre es Fernando Martínez. Mi deseo sería tener una empresa con miles de empleados y poder escalarla a niveles internacionales. Excelente. Muy buenos deseos. Dios también quiere que nosotros alcancemos la salvación. Y justamente es lo que vamos a estudiar en esta semana, el deseo que Dios quiere con nosotros, que nos arrepintemos y volvamos a Él. Antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a pedir la dirección de Dios para que nos pueda ayudar a entender mejor lo que vamos a estudiar y leer en este momento. Así que le voy a pedir a Rubí, por favor, que nos guíes en oración. Sí, claro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos Dios por esta oportunidad de poder tomar tu palabra y estudiarla. Pedimos de tu santo espíritu, Señor, para que nos pueda guiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección para esta semana lleva por título, Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Y creo que como cristianos ese es el deseo que Dios quiere hacia nosotros, que volvamos a Él, que nos arrepintamos, reconozcamos que Él es el Dios verdadero y volvamos en su presencia. Fíjense que esto es muy necesario para nosotros que vivimos en este mundo porque entendemos que estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de malas decisiones, como estudiamos la semana pasada. Entonces, Dios está en esa búsqueda de sus hijos y Él nos pide, yo creo que principalmente, que nos arrepintamos. Y hay un punto importante que quiero tocar en esta lección que lleva por título, Mi Jiten. Mi Jiten, es hebreo y significa, ¿quién dará? También tiene otro significado de ojalá o un deseo. Entonces, quiero por favor, Fer, tienes un texto bíblico que nos puede ayudar a entender mejor esta palabra. Sí, aquí en Éxodo capítulo 16, versículo 3, dice, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto. O sea, ahí dice, ahí hace también referencia a Mi Jiten, ojalá Mi Jiten, hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y es justamente después uno del mandano, pero aquí hace referencia como un deseo de, como nos preguntabas al inicio, ¿no? Nuestro sueño, ojalá quisiéramos, ¿no? Mi Jiten hace referencia a eso, ¿no? Sí, en ese sentido no fue una buena decisión o un buen deseo. Ellos querían volver a donde eran esclavos, era algo ilógico. Pero tenemos otro texto bíblico que nos apoya en el comentario de esa palabra. Gaby, por favor. Sí, en Deuteronomio 5.29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. O sea, nos está como preguntando, bueno, ojalá que alguien guardara mis mandamientos para que le vaya bien. Exacto. Y cuando yo escucho esa palabra en la Biblia es porque Dios lo dice por algo, ¿no? Y muchas veces se repite. Y es porque somos olvidadizos. Por eso dice, ay, ojalá, ojalá, por favor, acuérdate, no te olvides. Y vemos en la Biblia que hay muchas historias en donde el pueblo de Dios o personajes bíblicos, pues, se alejaban de él muchas veces. Y se alejaban y volvían a Dios y se arrepentían y otras pecaban y se arrepentían. Y así era todo un ciclo. Entonces, lamentablemente esto pasa, ¿no? Por eso creo que esa palabra migiten es muy importante en las vidas de una persona cristiana. Porque ahí es donde Dios expresa ese deseo, ese ojalá, ese recordatorio, que es que volvamos a él. Bueno, hay otro punto muy importante, ¿no? Dios nos pide que volvamos, él se expresa, ¿no? Desea que volvamos a él. Pero destaco esta frase, me buscaréis y me hallaréis. ¿Cómo nosotros podemos buscar a Dios? Si Dios quiere que nosotros volvamos a él, entonces la pregunta es, ¿no? ¿Cómo nosotros buscamos a Dios? ¿Será que Dios está perdido, está por ahí y tenemos que buscarlo? Muchas veces nosotros también lo buscamos a Dios a través de ciertos medios, ¿no? Es así como la oración. Rubí, yo sé que tienes una experiencia que nos puedes compartir. Sí, fíjate que aquí me acordé del punto del deseo, ¿no? De cuando deseamos. Y en alguna ocasión, hace tiempo, que queríamos mi familia, mis papás y yo comprar una camionetita, yo lo expresé, pero en el pensamiento, ¿no? Cuando dices, ay, ¿cómo desearía tener esto, no? ¿Cómo me di cuenta de que ya era en conjunto? Porque al llegar a mi casa, yo lo comento con mis padres, y lo mismo, o sea, tenían como que el mismo deseo. Y entonces nos pusimos a orar y vimos que era de Dios porque todo se dio muy rápido. O sea, pudimos adquirir esa camionetita muy rápido y todo se dio, ¿no? Pero es muy bonito y uno se siente muy bien cuando Dios cumple, ¿no? Cuando te, en este caso, pues fue favorable para nosotros, ¿no? La petición de que cumple, pero yo recuerdo muy bien ese deseo, ¿no? Cuando dije, ay, ojalá tuviéramos esto, ¿no? Milliten tuviéramos la camionetita. Exactamente, Milliten tuviéramos la camionetita y sin pensarlo, y pum, se dio todo muy rápido, ¿no? Ahí se aplica esa palabra, ¿no? Como decías, pero muy bien. Ahí se aplica y a veces nosotros deseamos, pero no necesariamente Dios nos los tiene que dar, ¿no? No siempre lo que deseamos es para el bien de nosotros. Sí, claro, claro. Dios sabe lo que es lo mejor en nuestras vidas y Él nos va a dar lo que realmente necesitamos, ¿no? Yo también tengo, tal vez, algunas experiencias. Yo sé que la gente que nos están escuchando tienen experiencias que pueden compartir en donde tuvieron que buscar a Dios en oración, buscar a Dios de forma arrepentida para que puedan, más que pedir, que Dios les muestre si realmente lo que ellos están buscando es lo que necesitan. Porque a veces pedimos cosas que ni siquiera, el pueblo de Dios en Egipto, por ejemplo, pedía que el maná, pedía más cosas y más, pero ellos iban alejando. O sea, ¿de qué sirve pedir tantas cosas a Dios? O exigir, ¿no? Ya en un punto de exigir. Y eso te aleje de Dios. Pero no olvidemos nunca que Dios desea que nosotros volvamos a Él. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quisiera que podamos reflexionar en esta breve introducción que hicimos y vamos a volver en un momento. El verbo hebreo shuv, volver, consiste en prestar atención a la voz de Dios y obedecer sus mandamientos, y en circuncidar o cambiar su corazón. Solo la cruz, que manifiesta el poder de Dios, mediante la gracia, hará posible lo imposible. La mejor forma de resistir el mal es hacer el bien. Debido a que Israel se ha mostrado incapaz de circuncidar su corazón, Dios mismo es quien hará esa operación. Curiosamente, la raíz shuv combina ambos requisitos, alejarse del mal y volver a Dios, a quien encontrarán nuevamente en las sendas antiguas. En el libro de Deuteronomio, estudiaremos la estructura del arrepentimiento, regresar a Dios, un principio importante que nos confrontará con los siguientes temas. La búsqueda de Dios, el perdón de Dios, el regreso y el cumplimiento de la profecía. Gracias por estar con nosotros de nuevo y vamos a retomar lo que venimos estudiando, repasando así un momento. Estábamos viendo acerca de cómo Dios trata de buscarnos, ¿no? La Biblia dice que debemos de buscar a Dios y tratar, o bueno, arrepentirnos directamente porque es algo mutuo, ¿no? Dios hace su parte y nosotros debemos también expresarlo de esa manera. Hay una parte que quisiera considerar para cerrar esta primera parte que estamos introduciendo. Fer, ¿me podrías apoyar con un texto bíblico, por favor? Sí, Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, dice Más si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieras en angustia y te alcanzarán todas estas cosas, si en los posteriores días te olvidas a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces aquí nos damos cuenta otra vez de que no importa lo que tú hagas o lo que no hagas, así seas muy malo o muy bueno haciendo la ley, cumpliendo la ley al pie de la letra, o seas muy malo, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Tú puedes arrepentir en cualquier momento, regresar a Él y Jehová te va a tomar otra vez y te va a dar su gracia otra vez. Así es, creo que ahí podemos hacer una pequeña conclusión. Muchas veces pensamos que lo que hicimos o lo que hayas hecho ya no tiene solución, ya estamos perdidos, pero Dios en su inmensa amor nos renueva, nos da su gracia. Y ahí, retomando ese capítulo 30, pues lo estaba diciendo porque el pueblo de Israel, tú estás comentando ahorita, no importa lo que hayamos hecho, ¿no? Y a veces nos dices, no, es que engañé a mi esposa, a mi esposa, etc. No, el pueblo de Israel se ha ido atrás de otros ídolos y había hecho todo lo que conlleva la adoración a esos ídolos, ¿no? Que ya hemos platicado que eran unas aberraciones terribles. Pero aún así, con todo eso, les volví a decir, si me buscas, me vas a encontrar, o sea, aquí estoy, te estoy recibiendo. Pero una vez más el pueblo seguía cayendo y una vez más el amor de Dios está presente. Ahora, ¿qué pasa con nosotros hoy día? Caemos, lo buscamos, ya como juguete, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Debemos de tomar una decisión porque hoy tengo vida, mañana no sé. Y así como estamos ahorita que la semana pasada estuve con unos, no es cierto, pero estuve con unos amigos y a la otra ya me están diciendo, ¿te acuerdas de él? Acaba de fallecer. Así estamos recibiendo noticias ahora con esta pandemia. Bueno, no sabemos cuántos días nos quedan como para andar jugando. Esto es algo serio, debemos de buscarlo. Sí tenemos la opción de regresar, pero no es como para estar yendo y viniendo. Si lo buscamos, ya nos quedemos con él, ¿no creen? Sí, claro, es una decisión, ¿no? Como hemos estado viendo de que hay decisiones que tomar y eso es diario. Es cada día, como tú dices, a veces no sabemos qué noticias nos llegan o qué situaciones vamos a tener el día de mañana y pues es diario. Así es, creo que es muy importante no malentender esto, ¿no? Yo la otra vez comentaba que mucha gente cree, ¿no? Porque pues Dios me perdona, pues peco y después le digo, Señor, porque Tú eres un Dios de amor, pues perdóname, ¿no? Entonces no es eso, ¿no? Tampoco es aprovecharse de la gracia y la justicia de Dios. Seamos muy cuidadosos, muy cuidadosos. Y hay otro punto muy importante aquí en la lección. Y quiero destacar esta palabrita que está en hebreo y dice así, teshuva. No sé cuántos lo hayan escuchado, teshuva. En español o en castellano significa volver, volver. Y creo que esta palabra es muy importante, como comentábamos, en aquellas personas que dan el primer paso de arrepentirse, pero no dejan atrás el pasado para volver a Dios. Entonces ahí hay un pequeño detallito, ¿no? O sea, no solamente es arrepentirme, sino viene un complemento de regreso, del retorno a los brazos de Dios. Gaby, por favor, hay un texto que quiero que me apoyes a leer. Sí, está igual en Deuteronomios 30. La lectura es del 1 al 10, pero si estamos hablando de volver, sería el 6, si lo quieren buscar ahí en sus casas. Entonces dice, y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Muy bien, es una señal que Dios tiene con su pueblo, ¿no? Ahora no es que tenemos que hacer eso, ¿no? La circuncisión, sino que simplemente el hecho de que yo acepte a Dios sinceramente de corazón, puedo volver hacia Él. Ahora, tengo que hacer una pregunta que hacerles, ¿no? ¿Qué pasa o qué dice el Señor que hará por su pueblo a pesar de todo el mal que hizo? Hay algo ahí que puede pasar. Y qué interesante que Dios todavía cree en nosotros. Cree que podemos volver hacia Él y Él nos puede renovar. Y, Gaby, otra vez, por favor, te pido hoy que me apoyes también en Deuteronomio 30. Hay un versículo que nos dice qué es lo que Dios hará a pesar de ese pueblo insistente en volver al pecado, en volver al pecado. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? El 7. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Ahí dice claramente lo que pasa con el que vuelve a Dios y que va a pasar con todo lo malo como que se va a alejar, lo va a llevar para otro lado, para otros pueblos, y uno puede vivir más confiado en Dios. Y el 9, ajá. Exactamente. Porque al menos aquí algo que deja claro es que no es lo mismo arrepentirte por la acción que cometiste y arrepentirte y sentirte mal por las consecuencias que hay, ¿no? Porque algo que se menciona también en lecciones pasadas es que el pueblo sufría, pero no sufría porque decía Dios, perdóname Dios, te lastimé, no. El pueblo se arrepentía, pero por las consecuencias que había después, ¿no? De que vas a peregrinar en el desierto a 40 años, vas a padecer esto, va a pasar aquello. Entonces el pueblo sufría, pero por las consecuencias, no se arrepentía de corazón por haber fallado con Dios, sino se arrepentía por lo que había detrás de él, lo que iba a pasar después. Sí, por eso el versículo anterior dice circuncidar de tu corazón, quita todo eso y guarda, hermano. Dejar el hombre viejo atrás y tener uno nuevo, ¿no? Y hablando de esto de un arrepentimiento sincero, Rubí, si me puedes apoyar con un texto, ¿qué nos dice ese texto que vas a leernos sobre el arrepentimiento de corazón? Bueno, aquí dice, ¿qué pasaría, no? O sea, este versículo, ¿qué pasaría si tenemos ese arrepentimiento? Dice, Deuteronomio 39, el Señor tu Dios hará que sobreabundes en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra. Pues el Señor volverá a gozarse en ti para bien, así como se gozó en tus padres, ¿no? Amén. Así es que, qué bueno que está este versículo y el hecho de volver, ¿no? Exactamente, es muy claro, las bendiciones que recibimos en contraste de las maldiciones que se alejan nosotros cuando nosotros realmente nos arrepentimos. Quiero hacer una pequeña pausa porque quiero dejar una pregunta abierta al experto y la voy a leer y dice así. Aunque debemos arrepentirnos, ¿cómo podemos estar atentos para evitar la trampa de hacer del arrepentimiento algo meritorio? Como si el acto de arrepentirnos en sí fuera lo que nos hace justos ante Dios. ¿Cuál es la única forma en que podemos permanecer justos ante Dios? Así como los seres humanos somos libres para pecar, también somos libres para elegir al Señor y estar abiertos a su dirección, cambiar de rumbo después de que hemos tomado una decisión equivocada. La decisión es nuestra, solo nuestra. Esta es la maravilla de un Dios que nos deja en libertad de elección. Y esta decisión es día a día. Ahí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 30, la palabra utilizada se traduce como volver, regresar. Dice que ellos irían a su lugar de partida, donde empezaron, regresar al Señor. La palabra hebrea teshuva, de la misma raíz volver, significa también arrepentimiento. Eso es algo que tú y yo tenemos el privilegio de experimentar. Pero tengo una hermosa noticia. Es algo que Dios da. No es algo que tú puedes producir por ti mismo. Y debe de ser algo que incluye tu corazón. Volver a donde empezaste. Retomar el camino si te has equivocado. Por eso la promesa de Dios. Regresen a mí. Conviértanse sinceramente. Él va a obrar en nosotros, dice Él, una circuncisión. Una circuncisión de corazón. Él va a obrar. No lo olvides. Este es el secreto. Él lo hará por ti. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y gracias a la respuesta del experto. Vamos a continuar con este repaso de la lección. Estamos estudiando sobre el arrepentimiento. Pero analizando y comentando en la pausa, mientras hacíamos este corte, veíamos que el arrepentimiento no está solo. Sino que hay otra parte más que nosotros debemos tomar en cuenta. Y ahí tenemos un texto en Mateo 3. Fer, si nos puedes apoyar. Y vamos a ver algunos textos, versículos de este capítulo 3, que nos ayuden a entender qué necesito, además de arrepentirme, qué otra cosa necesito saber. En el capítulo 3, dice Juan el Bautista, ¿no? Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento como tal. Pero en el versículo 6 dice, y eran amortizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, ¿no? Tiene que haber una confesión, es decir, un reconocimiento. No siempre público, ¿verdad? Pero tiene que haber un reconocimiento de que te equivocaste, de que hubo una falla. Y a la vez también tiene que haber un compromiso, porque dice en el versículo 8, haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una consecuencia inmediata después del arrepentimiento, después del perdón, que es una vida diferente, un cambio, ¿no? Un cambio, exactamente, ¿no? Llevar frutos de ese arrepentimiento, o sea, convertirlo en algo productivo. Algo que dé frutos, que sea de bien, que sea un testimonio, que sea en tu forma de ser, en tu forma de actuar, que se vea realmente que hubo un antes y un después, ¿no? Y también que no vuelvas a caer. O sea, ya me arrepentí, cambio, pero no voy a seguir cayendo. Es la invitación. Exactamente. Pero tenerlo planeado al menos, porque yo creo que todos, a lo mejor nadie dice, se arrepiente pensando, quien se arrepiente de corazón, me puede incluir también, no se arrepentieron pensando, ah, pero mañana no voy a volver a hacer, ¿no? Nos arrepentimos de corazón pensando y deseando que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Si nos volvemos a caer, ¿qué tenemos que hacer? Pues volver a ir a Dios, volver a acudir a Él, porque luego muchas veces el problema es que Satanás en su astucia dice, ¿cómo te atreves a volver si apenas pediste perdón y otra vez estás ahí? No seas hipócrita, ¿no? A veces esos pensamientos nos invaden, ¿no? Y te van alejando. Y te alejan. Y en lugar de acercarte a la redención de Dios, pues te alejan de Él haciéndote pensar como inmerecedor. Al final somos inmerecedores de nada, pero el simple hecho de que saber, de que sin importar lo que hagamos o dejemos de hacer, Dios no me va a perdonar, eso tiene que ser todo, ¿no? Así es. Y quiero destacar ese versículo 8 de capítulo 13 de Mateo que leías. Me llama la atención esto, ¿no? De producir frutos dignos. Entendemos que en la Biblia hay varios frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y eso, como tú decías, en automático, si realmente tú te arrepentiste, eso lo vas a demostrar. Y la gente te lo va a decir, ¿no? Mira, veo en ti una persona diferente. Te conozco desde pequeño, eras lo peor de lo peor, pero conociste a Dios y cambiaste, ¿no? Qué bonito saber eso. Eso es lo que realmente uno puede sentir y apreciar de parte de Dios. Un cambio realmente en su vida, una transformación nueva. Pero también quiero agregar que en la experiencia cristiana, y hablando de eso del arrepentimiento, también hay otro mensaje importante que Dios nos pide que hagamos. Y eso es el Evangelio. Y ahí, Gaby, quería pedirte que me apoyes leyendo un texto ahí en Marcos, capítulo 1, versículo 15, y analicemos qué nos dice Jesús acerca del arrepentimiento y el Evangelio. Sí, aquí está Juan del Bautista, una vez más, otra vez alertando de que el pueblo debe de arrepentirse. Como que en ese momento ya otra vez estaban desviándose de sus caminos, y él dice, diciendo, El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque él estaba a unos días de bautizar a Jesús. Y es el Evangelio. Entonces, dice, ya llegó el momento. Arrepiéntase, porque ahorita ya no tarda en venir Jesús. Y es lo que nos está pidiendo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No solamente decir, no, sí, ya lo siento, me siento mal. Ah, qué bueno. No. Pedí perdón y ya. Sino debes de creer realmente que Jesús te puso en tu lugar y ya te perdonó. Por eso dice, creed en el Evangelio. Exactamente. Si no creo, de nada sirve lo que haga por Dios. Y yo creo que en la vida cristiana a veces nos falta creer. Sabemos de memoria muchos textos que aprendimos desde pequeñitos. Y muchas promesas bíblicas que no lo sabemos de memoria. Y ahorita yo creo que lo podríamos repetir. Tal vez el que nos está escuchando conoce muchas frases bíblicas, muchas promesas. Pero realmente las creemos. Y si fuera así, nuestra vida sería muy diferente. ¿Verdad? Entonces, esta lección nos habla mucho cómo debe ser la conducta cristiana. Y hablando de la conducta cristiana, hay un pequeño párrafo que Rubí, quiero que me apoyes leyendo. Y tiene que ver con la experiencia cristiana. Sí, claro. Dice, en cada paso que demos en la experiencia cristiana, se profundizará nuestro arrepentimiento. A aquellos a quienes el Señor ha perdonado, a aquellos a quienes reconoce como su pueblo, Él les dice. Ustedes se acordarán de su mal proceder y de sus malas acciones. Y se avergonzarán de ustedes mismos y de las iniquidades y de los actos repugnantes que cometieron. Así es. Es muy claro lo que dice ese texto, ¿no? Tenemos a un Dios que está ahí dispuesto a escucharnos nuestro arrepentimiento. Está dispuesto a perdonarnos y está dispuesto a darnos una vida nueva. Una vida nueva con Él. Y recalco lo que dice al principio, ¿no? Dice, cuando demos cada paso que estamos dando en nuestra vida espiritual, vamos profundizando en el Evangelio, en Dios. Y eso va siendo, yo creo que cada vez, un arrepentimiento más sincero, más sincero, ¿no? Así es. Muy bien, pues hemos llegado ya al final del estudio de esta lección. Y debo decir que esta semana aprendimos cómo nosotros debemos de buscar a Dios. Después de cómo debemos arrepentirnos. Y después saber que Dios nos perdona. Porque ese perdón ahora nos transforma y nos ayuda a tener una experiencia práctica con Dios y así mantener una buena relación con Él. Espero a los amigos que nos están escuchando que ustedes también sean cristianos con una conducta práctica, que viven esa experiencia de una relación íntima con Dios para no volver a caer en esos errores que hayamos cometido antes. Que el Señor te bendiga.